Un discurso así como el que dio la Presidenta, Ministra, ¿ayuda a la solución del conflicto? Sí, yo creo que ayuda esencialmente a tomar conciencia de un problema que nos preocupa a todos los papás, las mamás de la Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con que tengamos clases, con que tengamos calidad educativa, con que haya menos deserción escolar y con que los docentes estén más preparados para este rol. Nosotros en Buenos Aires tenemos 22.000 instituciones educativas, tenemos más de 400.000 casi docentes, tenemos números muy importantes de un sistema que se está poniendo en marcha, y lo que la Presidenta y el Gobernador pidieron hoy es que nos ayuden los docentes como nos ayuden los padres a ir construyendo una mejor educación, con mucha inversión del Estado. La Provincia de Buenos Aires invierte el 34% de su presupuesto en educación, que es el presupuesto más alto de todas las provincias nacionales. Entonces, bueno, el esfuerzo entre todos para poder tener el resultado que queremos que son pibes en las clases. Ministro, la llevo un poco a su tierra chica, a la Provincia de Buenos Aires. Se ha comentado, se ha analizado mucho una tensión entre el Gobernador Scioli y el Vicegobernador Mariotto. ¿Cómo definiría hoy la relación entre ellos? Bueno, la verdad que hoy hemos tenido una Asamblea Legislativa ejemplar en la Provincia de Buenos Aires. Daniel Scioli ha dado un discurso muy importante en el cual presentó una batería de leyes muy importantes en temas ambientales, leyes sociales como la adopción, leyes en seguridad como la policía judicial, que nos va a permitir con la intervención de la ayuda a los fiscales y la Procuraduría de la provincia, trabajar temas como trata de personas, como prostitución, y leyes ambientales como bosques nativos, como la ley de envase, la ley de pilas, el tema de los residuos industriales de que tiran las industrias reconvertidos. Creo que ese discurso fue en el marco de una Asamblea ejemplar y si tenemos diferencias, por supuesto que las tenemos. El peronismo es un movimiento que está vivo, pero lo que sí tenemos es un proyecto ordenador que inició Néstor en el 2003, que es Cristina en la Nación y Daniel Scioli y Gabriel Mariotto en la provincia. Las diferencias nos enriquecen, nos hacen debatir entre nosotros, nos hacen recrearnos. Al estar gobernando a veces uno no tiene esa dinámica de poder repensar muchas veces las acciones de discutir los temas. Y nosotros nos damos también ese tiempo y ese lujo para ser mejores a la hora de dar soluciones. ¿O sea que las críticas que ha hecho Mariotto, por ejemplo, en política de seguridad, han servido para corregir alguna cosa en la administración del gobernador? Nosotros, sin duda, creemos todos los días que avanzamos en ser superadores de nuestras propias metas. Nosotros tomamos, no las críticas del vicegobernador, porque el vicegobernador no critica al vicegobernador, opina, aporta, enriquece. Nosotros hemos tenido un vicegobernador que era Alberto Balestrini, que fue un hombre increíble y que se está recuperando. Y ahora lo tenemos a Gabriel, que es un hombre con una altísima capacidad intelectual y que va a ser un gran aporte a la provincia y desde su diferencia de formación, de procedencia, enriquece el proceso. Y esta gran fórmula que los bonaerenses elegimos con el 55% de los votos en octubre. Otro de los temas que planteó hoy Scioli en su discurso fue exigirle al gobierno de la ciudad que cumpla, hablando de los temas ambientales, con la ley de basura cero. Quería que me explicaran a qué apunta esto. Bueno, centralmente nosotros somos un gobierno en la provincia de Buenos Aires que se hace cargo de los problemas. Nosotros entendemos, como lo entiende la Presidenta y hoy lo expresó aquí en esta Casa de la Democracia, que gobernar es hacerse cargo. Nosotros nos hacemos cargo de nuestros residuos sólidos urbanos, nos hacemos cargo de la seguridad, nos hacemos cargo de nuestro transporte, con todo lo que nos falta resolver sobre esos temas también. Pero damos respuesta a la sociedad. Acá realmente lo que ocurre con el ingeniero Macri es que el ingeniero Macri no se hace cargo de la seguridad, intenta que la federal lo resuelva, no se hace cargo del transporte de los subtes, no puede ni siquiera resolver que 240 agentes se hagan cargo de la seguridad en el subte, y tampoco se hace cargo de cumplir una ley que sacó la propia legislatura porteña hace 6 años, que es la basura cero, que tenía que reducir y reciclar el 10% y ir bajando año a año paulatinamente. Fíjese, cuando nosotros asumimos en el 2007 con el gobernador Scioli, nosotros recibíamos en Buenos Aires en los rellenos sanitarios, que no son eternos, tienen fecha de vencimiento, de cierre los rellenos, recibíamos 5.000 toneladas de basura. Si hubieran cumplido con basura cero a 4 años, al 2011, a fin del 2011, tendríamos que haber recibido 3.000 toneladas. Hoy estamos recibiendo el doble, 6.000 toneladas. No se ha hecho nada. Entonces, la realidad es que lo que nosotros pedimos es que cada uno se haga cargo de lo que se tiene que hacer y entre todos busquemos soluciones a problemas de fondo y que pongan tecnología en los residuos sólidos urbanos que existen, como lo estamos haciendo nosotros en la región capital de la provincia de Buenos Aires para resolver el problema de un millón de toneladas que generan 7 municipios.